Dice, imagina que lo has montado en tu bicicleta, el diámetro de la rueda es de 80 cm Yo lo siento mucho, yo voy a poner radio en metro, como tiene que ser Como estás en forma, las ruedas giran a razón de 90 vueltas por minuto, es decir, que la velocidad angular es 90 RPM Indica la velocidad angular en radiones por segundo Esto es siempre igual, revoluciones por minuto Una revolución son dos pi radiales Y un minuto son 60 segundos Se simplifica Los minutos con los minutos Las revoluciones con las revoluciones Y te da radiones por segundo Esto sería 90 por 280 entre 63 Sería 3 pi radiales por segundo Los caballeros lo dejamos así Son... ¿Cómo? Pero si lo pones en decimal, lo pones en decimal Ahora La velocidad lineal de un punto de la periferia La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio Entonces la velocidad lineal de un punto de fuera de la rueda sería 3 pi Por 0,4 1,2 pi Como es velocidad lineal Metros por segundo O sea que la velocidad de la rueda es 3,77 metros por segundo Eso quiere decir que cada segundo tú avanzas 3,77 metros Con la bici Está bien, ¿no? Y ahora viene la pregunta del millón ¿Cuánto vale La velocidad angular En un punto situado A 20 centímetros Del centro de la rueda? Venga Tiene tus ruedas Y tu rueda Tiene de radio 40 centímetros ¿Vale? Y tú quieres saber La velocidad angular De un punto que está A 20 centímetros ¿Qué? No tengo que hacer nada La velocidad angular De todos los puntos Es la misma Porque dan vueltas a la vez Recorren el mismo ángulo En el mismo tiempo Si recorre este ángulo Este punto recorre este ángulo Y este punto también recorre este ángulo El ángulo que recorre los dos es el mismo La velocidad angular es la misma Dan 90 revoluciones por minuto Dan 90 vueltas en un minuto Este y este también La velocidad angular es la misma Está aquí Está aquí Está aquí Ahí está Esa es la idea A la vez Tiene la misma velocidad angular Pero la velocidad lineal No es la misma Velocidad angular Hemos dicho que era 3pi Pero la velocidad lineal No es la misma ¿Por qué? Porque este Para recorrer el mismo ángulo Que este Tiene que ir más rápido Si no Se queda atrás Se atrasa ¿Cómo calculo la velocidad lineal? La velocidad angular 3pi Por el radio Aquí el radio es 0,2 Claro Como tiene que recorrer La mitad de distancia Puede ir la mitad de lento Cuanto más cerca Este del centro Más lento va Y si te queda en el centro Estás parado Porque recorre el mismo ángulo En el mismo tiempo Dígame Bueno Yo Gracias por ver el video